Hola, soy José Cipriani, director de ventas de Cervera Real Estate. Bienvenidos a Aston Martin. Aston Martin es una torre de 391 apartamentos residenciales, 66 pisos, las unidades de una habitación a cinco habitaciones, entre ellas duplexes, penthouses y triplexes. La arquitectura del proyecto está a cargo de Bodas Miani Anger Architects y Revuelta Architecture International. Las residencias cuentan con vistas panorámicas a Biskine Bay, el océano y el horizonte emblemático de la ciudad de Miami. Techos de 3 metros de altura en las residencias, los penthouses con 3.75 metros de altura, los ventanales siempre de piso a techo, cocinas de primera línea con equipamiento y electrodomésticos europeos. Aston Martin Residences está localizado en el corazón de Miami, entre la bahía de Biskine y el río de Miami. Para más información, sígueme en mis redes.